MUNDO CURIOSO UNA MUJER CON ALAS En el principio, Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Del mismo barro y al mismo tiempo los creó. Él se llamaba Adán y ella Lilith. Ponte debajo. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Porque yo lo mando. Porque yo soy el hombre. Yo fui hecha con el mismo barro que tú. Soy tu igual. Adán trató de forzarla a obedecer. Pero Lilith, indignada, invocó el nombre de Dios. Y Dios le regaló alas para escapar. Entonces el primer hombre fue a quejarse ante el Creador. Me ha abandonado mi compañera. Dios envió tres ángeles para que trajeran de regreso a Lilith. Después de mucho buscar, la encontraron junto al Mar Rojo. Vuelve donde Adán sin demora. O si no, te ahogaremos. No iré. Para estar sometida a él, prefiero este desierto al paraíso. Como Lilith se negó a regresar, Dios creó otra mujer para Adán. Le infundió a este un sueño profundo. Quitó una de sus costillas, modeló con ella a la mujer y cerró la herida. Cuando Adán despertó, dijo... Esta sí me gusta. Esta se llamará... Varona. Porque del varón ha sido tomada. Y a esta segunda mujer le puso por nombre Eva, madre de los vivientes. Este relato no aparece en la Biblia, pero sí en la Cábala y otras antiguas tradiciones hebreas. Los sacerdotes, todos varones, prefirieron el mito de Eva y olvidaron el de Lilith. Eva, creada después de Adán y a partir de él, le servía para justificar la sumisión de la mujer, la inferioridad femenina. Sobre Eva caerá todo el peso del patriarcado. Eva será la mujer ideal para los hombres, esposa abnegada y fiel, madre múltiple y sufrida. Pss, pss, pss. No quieres comer del fruto de este árbol, Eva. En el relato bíblico de la creación, Eva es tentada por la serpiente y arrastra a Adán al pecado. Ella es la culpable, la mala, la puerta del diablo, como decían los padres de la iglesia. Mientras tanto, la figura de Lilith fue difamada. La tildaron de sinvergüenza, de prostituta. La convirtieron en lechuza, devoradora de niños, espíritu maligno de la noche. Pero Lilith representa la rebelión femenina frente a la prepotencia del varón. Ella no es una varona como Eva, dependiente de Adán, fabricada de una costilla. Lilith es una mujer libre, con alas. Una mujer que desde el principio defendió la igualdad entre los sexos. Según antiguas tradiciones, solo Lilith conoce el verdadero nombre de Dios. Pero lo guarda en secreto. Tal vez, el secreto sea que Dios, en realidad, es diosa. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados Mundo Curioso